Finlandia en el puesto número uno y Afganistán en el último son los dos extremos del informe mundial de la felicidad 2024. Se han hecho encuestas en 143 países y algunos datos te sorprenderán. Te lo cuento con toda la información internacional en tan solo tres minutos. GMT, un podcast de la Agencia EFE. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo. Lo de Afganistán parece claro sobre todo si se ha entrevistado a mujeres, pero nos preguntamos un año más y ya van siete consecutivos por qué los finlandeses son los más felices del mundo. No debe depender del frío porque entre los diez primeros están también Dinamarca, Islandia, Suecia y Noruega. Por si te interesa te digo que España ocupa el puesto 36, Estados Unidos el 23 y por la cola muchos africanos. Y ojo, que si piensas que la felicidad va asociada a la despreocupación de la juventud, te equivocas. Los boomers, los nacidos antes de 1965, dicen ser más felices que los millennials y la generación Z. El dinero no da la felicidad, dicen, e incluso puede ser fuente de conflictos como el que mantienen la Unión Europea y Rusia por los 3.000 millones de euros anuales que generan los activos rusos congelados por las sanciones. Bruselas discute hoy en una cumbre si emplearlos en apoyo militar para Ucrania. El primer ministro ucraniano les anima a ello y a más a usar todos los activos congelados, pero Rusia advierte que llevará a los tribunales a quien se atreva a tocar su dinero. Air Europa cuenta con la flota de largo radio más moderna, compuesta íntegramente por Boeing 787 Dreamliner, uno de los aviones más avanzados y sostenibles del mundo. Air Europa, tú decides. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, está por Oriente Medio de Nuevo. Su objetivo es lograr un alto el fuego en Gaza y disuadir al primer ministro israelí de su objetivo de invadir Rafá, pero Benjamín Netanyahu insiste en ello pese a esas reticencias de Estados Unidos. En nuestra última conversación le dije al presidente Biden, es imposible completar la victoria sin que las fuerzas de Israel entren en Rafá, aunque añadió que los preparativos llevarán tiempo. Washington no es el único que se opone. La presidenta europea, Ursula von der Leyen, ha dicho que hay que evitarla a toda costa y el secretario general de la ONU, que si nada justifica los ataques de Hamas del 7 de octubre, nada justifica el castigo colectivo al pueblo palestino. Activistas inmigrantes en México se sienten desconcertados por las decisiones judiciales contradictorias en torno a la polémica ley migratoria de Texas. Lamentan que sea utilizada con fines electorales entre el gobierno de ese Estado y el de Estados Unidos. Podrían tener un mejor trato, lejos de ser tratados como criminales, son seres humanos que están buscando una mejor vida. La ausencia de la princesa de Gales de la vida pública después de su operación ha dado lugar a numerosas teorías de la conspiración en las redes sociales sobre su paradero y su salud. Lo último es que un trabajador de la clínica donde se realizó la intervención ha intentado acceder a su historial médico. La curiosidad de esa persona fue detectada por el hospital. Buen jueves y te espero mañana. GMT, un podcast de la Agencia EFE. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo.